Para muchas de las personas que se dieron cita en las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora, el expresidente Alfonso Portillo ya pagó su deuda social y sigue siendo el presidente amigo de los pobres, a quienes benefició en su mandato. Y estamos aquí la verdad porque es una fiesta para todos nosotros, estamos felices, queremos a Portillo de todo corazón y bendito sea Dios, lo tenemos de regreso aquí en su tierra Guatemala. Para que las encuestas lo ubiquen como el mejor presidente y con una popularidad superior a los últimos siete gobiernos democráticos es el despertar de una revolución de un pueblo, un pueblo que quiere vivir en paz. Y Alfonso Portillo enfocó el desarrollo social en los más necesitados. Entre cohetillos, música, mariachis y una gran algarabía, portillistas expresaron su cariño y respaldo a Alfonso Portillo, el pollo ronco, como se le conoce desde niño. Ahora esperan que él diga a quién apoyan y afirman que seguirán a su líder. Creo que él se dio cuenta que nosotros los pobres se necesitaban frijoles y él las puso. Y él no se midió a darnos un quintal, el presidente dio diez quintales y hoy por hoy los demás se desaparecen en el camino. ¿Qué piensa ahora del futuro político del presidente Portillo? La verdad, él es el que tomará su decisión, pero la decisión que toma nosotros estamos apoyándolo. Villacanales está con él, Ramiro Rivera Parsevile. ¿Qué piensa usted del gobierno de Alfonso Portillo? La verdad es un tema muy largo, pero en resumen se lo voy a decir. Mire, el pueblo se está sufriendo las consecuencias, porque el combustible bajó y las canastas básicas se mantuvieron. Es la pregunta. Entonces, él es el que le dio por todo a los casinos y creo que él fue el que lo mandó a ese lugar que se llama cárcel. Alfonso Portillo arribó a suelo guatemalteco por la noche, el mismo día que salió de prisión. Expresó su ansiedad por regresar a su tierra, a la vez que aseguró haber cambiado por un ser humano mejor y más propositivo, comparándose con el hijo pródigo. Estamos de regreso después de muchos años, después de muchos meses. Y nos sentimos muy emocionados, con muchos sentimientos, porque no hay como regresar a casa. Una de las cosas más importantes del ser humano a través de la historia es no renunciar a su origen, no renunciar a donde nació, sentirse orgullosa a donde pertenece. Y hoy yo me siento feliz porque regreso a mi origen. En una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por su hija Gabriela y su ex esposa Evelyn Morataya, Alfonso Portillo narró sus días en cautiverio, expresando que ha reflexionado y que quiere luchar por su pueblo, en donde urge una refundación del Estado. El país no puede seguir con el mismo sistema político que tenemos. El país no puede vivir con el mismo sistema de justicia que tenemos. El país no puede vivir con el mismo Estado que tenemos. Y tenemos que entenderlo. No se trata de atacar a nadie ni de señalar a nadie. Las instituciones ya no funcionan, porque las hemos degenerado y las hemos desnaturalizado. A pesar del llamado del expresidente Alfonso Portillo para que sus seguidores no vinieran al aeropuerto internacional La Aurora, los mismos no le hicieron caso, ya que se han volcado prácticamente de todos los departamentos que conforman a este país para prestarle no solo sus bienvenidas, sino para decirle que están con él, que estuvieron con él en las buenas y en las malas. Y hoy, pues, la historia lo puede ver. Es un presidente que efectivamente ha tratado muchas controversias, pero también mucho sentimiento y con que el pueblo se identifica. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias.